Música Junto a Rapabás Córdoba Nos embarcamos en una nueva aventura Esta vez tras los grandes barbos Una jornada única Donde se mezclarán las buenas picadas Con los buenos consejos Sábado 11 A las 20 y 30 Barbos de Río 2.0 Un nuevo estreno de pesca continental En los Sábados de Señuelos De Iberalia Televisión